6 y media de la mañana Vamos a ir Si, esta es poma de afeitar, parece una correa Pero huele bien Eram Denise I'm gonna win this Christmas Every time we start lacking I'd lose control All this paradise with honesty But I'm in the dead of the night Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, son las 7 de la mañana de un sábado 29 de diciembre, pero hoy nos vamos a Palencia a ver la fase 1 del campeonato de España sub 16 y sub 18. Hoy no viaja Luis conmigo porque está vomitando el pobre en casa, pero no viajo solo. Tengo otro compañero de viaje. Espero que las tripas me aguanten el camino. Nos vemos en Palencia. Bueno amigos, acabo de llegar a Palencia. He aparcado en La Balastera, que es un campo de fútbol impresionante que a mí me encanta. Hacía unos años que no venía por Palencia y tenía ganas de volver a este campo porque es espectacular. Los que no lo conozcáis, mirad esto. Espero que lo estéis viendo, ¿vale? No os preocupéis, que ahora salgo del coche para que lo veáis. Es espectacular el campo. Bueno amigos, acabo de salir del coche. Voy a salir, a ver que no me atropelle nadie. Y estamos en La Balastera. Mirad qué campazo más espectacular. Mirad qué torres de iluminación tiene, qué diseño tan bonito. Vale. Os pondré ahora... Ahora os voy a poner una fotillo así de estas de Google para que veáis qué guapo. Y por cierto, os digo una cosa. Aquí venimos a ver un partido de fútbol, ¿vale? Venimos a ver las selecciones, pero si queréis saber más de la historia de la balastera, aquí tenéis. Dadle a este enlace y podéis ver un poquito más. Estamos ya en la puerta principal de la balastera, así que nada, vamos para adentro. Ahí está el autobús de la selección. Bueno, pues ya estamos dentro del campo La Balastera. Como podéis ver, es muy bonito por dentro. Así que a ver qué es lo que hacen las selecciones hoy. Vamos para allá. ¡Gracias! 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 Bueno, reparto de victorias en el partido, victoria de Aragón sub 16, victoria de castilla-león sub-18, dos partidos interesantes y sobre todo el dao sub-18 muy disputado y igualado, así que nada, ahora nos vamos de vuelta para casa que tenemos muchas horas de viaje ah, que nos hicieron el garaje, que huensos, que huensos, que no se cerraba el garaje